Muy buenas a todos gente, que tal como estáis? Aquí Juaninvv99 en otro capítulo de Asus2 Bueno gente, nos habíamos quedado aquí En la fortaleza perdida porque vinimos aquí a embuir Armas, gente Y aquí al herrero Y bueno, vamos a hacer hoy un par de cositas Lo primero vamos a hacer algún post opcional Y luego ya nos iremos a los sueños de los gigantes Ya que hemos conseguido el corazón de neblina de ceniza Que nos dio el dragón antiguo Y así aprovechamos Vamos a ir por el post opcional de las puertas de farros Que es la vanguardia real de ratas Puertas de farros para aquí Que no seguimos avanzando en ella Y se me olvidó Así que vamos a ir para allí Lo que tenía pensado hoy gente Es hacer los dos bosses opcionales Para un boss opcional que quiero hacerme Que igual os va a encantar Que quiero hacerme el boss opcional Que es el Rey Vendrick ¿Vale? El que nos hemos encontrado en la cripta Pero son muertos Pues ese Ese es él Y claro Yo me lo quiero hacer ¡Hostia! ¿Dónde está el Arquerobunty? Este que... Vale Esos mierdas Así que nada Vale, fuera Vamos a cargarlos a este campo ¡Ay! Escudo grande muestrón Un momento Este yo me lo cargué una vez ¡Vaya hombre! No se puede subir ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué hace bupita? Capullo Toma ¡Eh! ¡Saluda campeón! Vale gente Eh... Aquí hay muchas Piedrecitas de estas Y no las voy a usar ¿Qué es humana? ¿Has el resultado? ¿Cuántas despachitas? ¡Joder! En serio ¡Ay! ¡Qué asco! Bueno A ver Vamos a meternos por aquí ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo está esto de agua? Esto está Esto aquí Nos movemos muy mal Porque Porque está lleno de agua Y claro A ver Vamos a seguir por aquí Cuidado con estas Que nos meten aquí Un susto de pelar ¡Oh puta! ¡Que te como! Vale Perfecto 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 Vale Eh... Por aquí abajo Por aquí arriba Mmm... Aquí nada Aquí nada No hay nada Vale Ya pues vamos a seguir por aquí Es que no quiero gastar Las piedras Porque aquí Hay muchas caritas de estas Y no quiero gastarlas Y las gasto para... Para alguna ocasión Ojo de dragón Y más de un mundo Como una escama de dragón ¿Vale? Es que tengo siete Y no quiero gastarlas Vamos así A ver... Vamos a cargarnos estos capullines Vale Y cada retorcida Ya me ha caído Ya luego ¿Vale? ¡Tontín! ¿Estás más tonto que Martín? Vale Ahora por este Mira Vale A parir Estás más gordos La madre que os parió A ver Cuidado que con esto Es una trampa Mira, mira Es que la va a acionar Y yo a ti Te conozco Vale A ver Cuidado Es una trampa ¿Ves? ¡Trampita! Trozo de hidranita Hueso de dragón petrificado Muy bien Vamos a tirarnos Por aquí Bueno, vamos a coger esto Piedra de cierre de faros Ganamos un anónimo Por aquí o por allí Mirad, gente Por aquí Por aquí Tras esta Tras esa niebla Está el jefe A ver Llevo muchas almas Y no quiero perderlas Tendré que gastar las enano Cabrón Que me haces pupa Vamos a cargar unos de esos No llevo Ah, vale Vale Pues a osvar Vale Estupendo Cojo esto Una arma de valiente Mierda Cabrón Muere Adiós Vale A dormir Bandollones ¿Cuántas almas necesito Para subir el nivel? 17.000 Vale Vale, vale, vale A ver Aquí Primero ¿Cuánto peso llevamos? 60.3 Vale Estupendo Tengo ahí la Uchi Katana Y la Nodachi Que me ¡Aaah! Me cago en la puta ¡Ay! Vale ¿Cuánta estresa tengo? ¡Joder! ¡Ay! 22 ¿Y este escudo? No lo vi Escudo ¡Ah! Vale El de este Vale, vale Joder Qué pena, gente ¡Ay! Qué puta pena Bueno Porque puedo llevar este El corto Este es el de cazador Vale, vale Pues llevo el corto Llevo el corto Y ya está A ver Vamos a intentarlo Así una primera vez Y ahí está el jefe Está ahí arriba Vamos a cargarnos A estos Asquerosos Y ahí viene Su puta madre Cabrón ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Me toques! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Hostia! ¡Le pito mucho! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡No te pego, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Pesado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Estaba medio muerto, gente ¡Uy, uy, uy! A ver ¿Está que arrepentida? ¡No! ¡Buah! Creo que le dio la cabeza ¡Mátalo! ¡Mátalo! Toma por culo ¡Yuhu! 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 Alma autoridad real de ratas y cola de ratas Al juramento este Bueno, muy bien Muy bien Muy bien, gente Muy bien Piedra de cierre de farros Bueno, gente Sabéis que voy De un distinto juramento Porque Porque os lo diré Bueno, aquí está El este de las ratas Que nos encontramos Donde abajo En el puente de Mayula El pozo de Mayula Y aquí podéis Podemos hacer El otro juramento Vale, gente Quiero deciros una cosa Antes de nada ¿Veis el juramento Que tengo? Pues es el juramento De... ¿A quién no me lo pone? Ti, 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 ti No, no me lo pone aquí Money Estado de jugador Datos de jugador ¿Será? Sí, aquí Restos del dragón Bueno, gente Pues en el juramento Este en el que estoy Es... Un juramento Que... Que bueno Que estuve viendo yo Un poco Como conseguir los logros Del juego Y me he estado investigando Y... Para conseguir este juramento Tenéis que hacer una cosa Tenéis que conseguir El huevo De dragón Que conseguimos en el anterior vídeo En el... En el santuario del dragón Y luego Tras haberlo conseguido Tenéis que volver al torreón de hierro ¿Vale? Al principio Y tenéis que encontrar un mercader Que os va a decir Oh... Un huevo de dragón No te importaría dármelo, ¿no? Vale Os dice que... Si queréis dárselo, no Yo os digo una cosa Dárselo Porque os va a... Os va a permitir hacer este juramento Y así ya podéis conseguir el logro ¿Eh, gente? Así que... Ya estáis avisados A ver... Eh... ¿Qué hacemos? Esto ya está Ya está todo esto Sí, ya está todo Porque... Está este mismo modelo Eh... Nada Vale, nada Eh... ¿Y esto de aquí? Ah Vale He entendido Oye, ¿estará este? Eh... Jejejeje ¿Veis como lo sabía? Gatlan El anillo de gigantes Flechas de veneno Las necesitaré Cuchillos A ver Eh... Gatlan 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 A ver ¿Qué hago contigo? Eh... Voy a ver Un momento Una cosa Voy a ver Si tengo El anillo de gigantes Mmm... Sí Tengo El primero Y... Y el de más uno Vale Pues nada Entonces No le compramos El anillo Y fuera Vamos a comprarle Flechas de veneno Que las necesitaré Flechas de veneno Pa' aquí ¡Wow! 400 tiene 4 Voy a comprarle 100 100 Así tal cual Un poco más Ahí 6.000 Ni tan mal Ni tan mal Gente Ni tan mal Vale Muy bien Hasta luego gracias Hasta luego Gablan A ver Pi 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 Bueno gente También he visto algún vídeo en Youtube De cómo conseguir el anillo de filos Más 2 Más 2 eh Yo tengo el normal No sé si era más 2 o más 1 Más 1 era Y tenemos que hacer una cosa Tenemos que ir al castillo de Drangleic Al principio Y en una sala Nos van a aparecer Dos perseguidores Y hay que hacer una cosita Hay que Matar Primero a uno Y luego al otro Pero dos Van a darnos Muchísima tamarra Así que Yo he estado viendo el vídeo Y Vamos a intentar conseguirlo Porque así podemos pegar mucho más Vale Fuera Yo mismo de Mastodonte A ver Tiquiti Yermo Máscara de Jullo Esta me suena Yermo de Mastodonte Hay que saber dónde está La Locotiel Arxidra Negra de Lleida Este será ¡Qué feo! Vamos a llevar Yo qué sé Llevamos No Un momento ¿Cuánto tiene? 110 Y el otro Y este De Vesta Vale Tiene un poco más Tiene un poco más Pero es que Es que me aumenta el peso Vale Aunque la próxima vez Voy a mejorar el de Vergal Y carretera Vale gente Este boss Ya está Mini boss Ya está Liquidado ¿Qué mal que tengo yo aquí? No quiero Vale Vamos a ir al castillo Drunk Lake Para aquí A la primera Ostras También tengo que hacer un boss Ahora que me acuerdo Sí, sí Tengo que hacer un boss Aquí en el castillo Vale Primero vamos a hacer una cosa Vamos a intentar conseguir el anillo Lo primero Y luego vamos a hacer el boss de aquí Que es un poco Cascarrabias Bueno Cascarrabias no Es un poquitín puñetero Pero Son dos Son dos Dos contra Creo que si hay un NPC Que voy a invocar Lo invoco Si hay un NPC Es un dos contra dos Vale Pero es fácil Es fácil Porque yo me lo pasé Con esta pedazo de espada Que tengo Espada en real Ole Muchas gracias A ver Y Y vamos que ya es fácil Vamos que ya es Súper fácil Que no me toques Capullo Sí anda Bloqueame Que te lo comas Cabrón Toma Vale Creo que era Una de estas Mierda Toma Paliza Ay ya que estoy aquí Voy a comprar Pueblos de reparación Que está aquí el fantasma Voy a comprarlos Porque me va a venir De puta madre Uff Tú Amigo Ven aquí Pringao Vamos Levántate Ay Tómalo Vale Y ahora queda este Capullín Ven aquí Me da igual que me toques Porque te voy a matar Estupendo Yermo de sean Uff Un momento Un momento Un momento Un momento Mira Esto Lo que mola de ellos Es la armadura La conseguí yo una vez La primera vez Que jugué aquí A este Me encantó La armadura Es guapísima Creo que la tengo En el otro personaje Es guapísima Uff Hostia Este cofre Yo no lo he visto A ver que hay Vamos a ver Uff Joder Ya era hora De que encontrar a otro Pulvo de hueso sublime Gente Uff Hostia Que bien me vino Que bien me viene Esto gente Para el flasco De estos Uff Uff Que bien me vino Espero que no venga Ningún espadachismo Que me voy a cabrear Vale A ver No No quiero hablar No quiero hablar No 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 Que no Coño Vale Oh Vale Hostia Esto no me he dio cuenta A ver gente Mirad Estos son armas Que nos vende este Y que son Bueno Yo aquí hay algunas Que no las he visto Pero Aquí hay armas Que luego he visto Yo En esta versión Está Daga de piedra Y llama negra Se intenta decir Buah Vaya puta mierda No Luego está Espada larga Cuarzo amarillo Ah Estas son las espadas Que usaba uno Un NPC Oh Vale Vale Esta es una daga Y esta es una espada recta Luego tenemos Escudo de madera Vinculado Escudo de cuarzo amarillo O sea Las espadas Y los escudos Pero los escudos Una mierda Luego Escudo de madera Homúnculo O está la flamígera Hacha en mano Vinculada Yo estoy vinculada Ah mira Esta mente moragia Uh Que bien Luego Este Maza Homúnculo 145 No está mal Lucerne Bastón de transgresor 15 de inteligencia Uff Uff Vale Y en A Esto de oscuridad Si no Esto es Si 15 de inteligencia Y esto es Bonificación de atributo Oscuridad Y esto es Vale La fe Ostras Pues 12 Y escala en A Bueno 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 No está mal Que necesito la inteligencia Y Es un bastón Magia Y oscuridad Bueno No está mal Escudo de transgresor Palma de piedra De llama negra Ay Es que me gusta mucho esta Me gusta mucho esta Eh Porque mete Igual me la voy a pillar Me la pillo Y esta es una daga Que es una pena Que no Que no es una espada Porque me gusta por el color Y voy a cogerme Tengo 17.000 Vale Voy a cogerme el hacha Oh Que anillos tenemos Oh Anillo vigorizante Más uno Espera un momento Creo que lo tengo Anillo vigorizante Más uno Ti 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 Si Tengo el más uno Y el más dos Vale El normal no lo tengo Así que me da igual Vale Eh Coloco Nah si esto ya lo compré Soy tonto Vale vale Eh Flecha de magia Flecha de electricidad Perno mágico Perno electricidad Vale Luego Aquí ya están Vale Vende esto Vende esto Y vende esto Vale Vamos a coger Todos los polvos de reparación Que tengamos Tres Pues tres Vale Estupendo Muchas gracias amigo Voy a curarme Que esto va a ser un combate Bien duro De pelar Porque van a venir dos Y con dos No vamos a poder Así que Hay que hacer una cosa Venimos para aquí Hola Hola Perseguidores Hola Pues no aparecen Seguidores Hola Hola Hay alguien aquí Un momento Voy a hacer una cosa Pues no Pues ya lo miraré Ya lo miraré Que extraño ¿No? Bueno gente Pues ya vendré En otro momento Y Ya los mataré A ver Vale Pues si no vienen Voy a ir un momento A Mayurla Y vuelvo aquí Que tengo que quemar El polvo de hueso sublime A ver Voy a la hoguera Me voy para Mayurla Vamos a quemar El polvo de hueso sublime En la hoguera Reforzamos el frasco de estos Y vamos a por el Jefe opcional De aquí A ver Es un No es un jefe opcional Yo la primera vez Que jugué a esta versión Vamos No os lo quiero Ni contarme Frente A los dos Eh A los dos De castillo Y luego Me enfrenté a Nassandra Que es la Que es el último jefe Y digo yo Madre mía Y os digo yo Que sufrí como un Sufrí como un condenado En los dos En los dos Es que lo pasé fatal Pasé lo fatal A ver Eh Vamos a quemar esto Titi Lo tenemos a más tres Está perfectamente ahí Vale ¿Qué más? Eh Tendría que Ir subiendo No sé si la Inteligencia era Voy a ir un momento Aquí Al muy De nadie O mejor voy a por el jefe Ah Voy a por el jefe Que lo hago en un momento Voy a por el jefe Y voy un momento Al muy Vale Eh A ver Esto Hay aquí Dos jefes Uno que es Que pega Magia Y otro electricidad Creo que la electricidad Si no me equivoco Luego Voy a quitar esto Me voy a poner A ver A ver A ver Que guapa está Un momento Pega rápido Pega rapidito Me gusta Me gusta Aunque Bueno Voy a poner la de fuego Esta espada A mi me encanta Voy a poner la de fuego Y nos vamos Por aquí no Por aquí Vamos a irnos Al trono del Querer gente Hostia tú Ahí Ahí no Le pido Con fuego Coño Para Con electricidad Ahí estamos Muérete 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 Venga A ver Presenta El símbolo del rey Por lo que voy a presentar Abriéndome la puerta Por favore Abriéndome la puerta Que llega Juanino el conquistador Vamos 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 Es tonto A ver Damos este anillo Titi 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale en marcha trono del querer veis ahí abajo la niebla ahí hay que ir ahí hay que ir ahora como ya hemos hecho bien la quest de Aldia la que nos hemos encontrado en algunas hogueras ahora va a ser nuestro jefe final final jefe final porque este juego tiene dos finales no uno, tiene dos que tenéis que estar muy atentos a las guías de algunos youtubers y ya os lo digo yo que este juego tiene dos finales uno bueno y uno malo ah mira pues tenemos NPCs y es, creo que era Benjar si, Benjar ahora ti chaval te tengo que proteger como Alucatiel que si no hago tu quest mal así que y espero que no me mueras cabrón que te tengo que proteger pero si o si vale gente, vamos vigilante del trono y defensor del trono a estos hay que matarlos a los dos a la vez a la vez porque si uno está sin vida el otro va a intentar curarle a ver a esta le pego que no me la toques coño bueno, bueno bueno, bueno, bueno cúrate, cúrate perfecto a ver mierda, no te toco vale, voy a intentar bajarle la vida a este cabrón que no te vayas ven aquí toma ven Jaren encárgate de este eh, eh que va a hacer el otro ostras, se la ha embullido eh, eh que no, que no, que no que no te la embullas cabrón no, 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 no 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 que puta madre no que no te la embullas vale gente hay que matarlos a los dos seguidos uno tiene que caer pero ya vale este va a caer enseguida no venjar ha muerto venjar ha muerto tío ¿por qué me decepcionas? hostia a tomar por culo los dos yuhu vale gente muy bien arma defensor del trono y vigilante del trono venjar tío me has decepcionado me has decepcionado muy mal muy muy mal vale gente aquí hay que volver luego más adelante ahora nos vamos eh a la última cuela muy bien gente muy 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 bien muy bien muy bien muy bien muy bien vale esto ya está peiniquita a ver ya veis esto es que no nos costó mucho vale tenemos almitas 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 vale voy a marcharme de aquí vamos para Mayula voy a subir el nivel ya que tengo estas almas voy a subir la inteligencia no sé si la inteligencia o o el aprendizaje creo que el aprendizaje sí voy a subir lo que pueda el aprendizaje y luego la inteligencia vale a ver mmm 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 vale subir de nivel vamos a ver cuándo podemos subir dos niveles vale pues vamos a subir inteligencia y aprendizaje voy a usar las almas que tengo y voy a subir más vale a ver que más tengo por aquí vale no tengo muchas pero bueno y tenía uno tenía uno de pueblos de reparación y ahora tengo cuatro me va a venir bien de mil 28.000 vale creo que subiré uno pero voy a subir la inteligencia la la el aprendizaje voy a subir el aprendizaje que si no voy mal voy mal mal vale aprendizaje perfecto voy a ver voy a ver si krilligan puede hablar conmigo y así lo mando para aquí para Mayula a ver voy a ir un momento aquí a los muelles de nadie hablo con el mago este que está allí y a ver si lo puedo traer a Mayula si lo traigo aquí a Mayula ya me ganó un logro el logro que necesitaba a ver era por aquí a ver si sigue que la primera vez que lo tengo que ver supongo que se irá perro fuera y tú malo malo que mueras coño tú eres malo tú eres muy malo y estoy viendo una señal de concurración tú eres súper horrible tú eres un momento asqueroso y mira aquí está Bradley de la vieja guardia ah esta ya me suena ah ahí está míralo a ver si me puedo hablar con él a ver amiguito quiero hablar contigo percibo poder muy bien a partir de este día serás me aprendí soy carillon carillon tu puta madre ya habías oído este nombre ¿verdad? vamos vamos no tengas miedo no exploremos los límites de la magia vale muy bien pues ya podemos hablar con él bastón de hechicero por mil bueno tan mal luego nos vende estos dos anillos este igual lo necesito aunque no sé si lo tengo o que más nos vende esto y hechizos onda de choque ráfaga de lanzas de alma ostras este debe ser guapo flecha de alma pesada este es muy bueno este es muy bueno este es muy bueno que más arma mágica y anel vale dos mil dos mil cuatro mil pim pam pum 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 vale reforzar la llama piromántica ostras ostras gente este nos mejorará esta por la oscura por la oscura que pega más y hace paso esta vale 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 dos cien doscientos diez chaval no ciento noventa y cinco 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 pues el pergamino para desaltar el poder de la magia pero el poder de cada pergamino depende del poder de su propietario o sin esperar no pueden extraer todo el potencial de un pergamino no olvides Juan aprende puedes alcanzar la mestía no existen atajos las fuerzas de la magia y las almas están atentas en estas tierras es un lugar perfecto para perfeccionar mi magia sospechoso sospecho que incluso podría conjurar nuevos hechizos pero la magia es un misterio incluso para mi adonemos juntos joven aprendiz a veces nada más joven aprendiz espero que podamos a vernos ¡eh Mayula! ¡oh! ¡ale! para tu foto de casa para casita amigo ya te verás allí ¡ale! marchémonos a Mayula y si está allí es que ya consigo el logro ya ya directo a ver supongo que ya se irá a Mayula supongo 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 que se irá a ver que si se va ya gano el logro aunque no sé si me queda alguno de PC más que yo sepa a ver ahora ya que estamos aquí supongamos que tiene que estar supongamos así que vamos así que vamos a dar un paseíto por Mayula y si nos encontramos pues perfecto a ver vasija de arma aprender gesto el juramento la senda azul has hecho un juramento la devoción de que profesas a tus juramentos se ha incrementado y has subido de rango hola siempre estaré aquí velando por ti anillo mordisco sangriento uuuh coño gracias loco ah claro este vale vale ya te entiendo yo a ti tus cositas vale a ver donde está este del mago supongamos que tiene que estar aquí a ver aquí está el herrero aquí está la tía esta que nos vende aquí de todas las piedras y titanitas y la madre que lo parió nos vende aquí con juros a ver luego está la otra que no quiero ir a pelear con ella porque si no ya jodo el logro a ver luego está este el de las escaleras luego está este el mercadero pero que tienes si me das algo nuevo ooooh anda mira que me das capullín la armadura de los dos pues muchas gracias eeeh vale eeeh a ver si está aquí este cofre no abril realmente hablando de titanita a ver luego está este el de las escaleras vaya a ver a la gata que la gata debe estar aquí entrando en sus sueños que no saben más como se derecha vale que es esto botas de felino volador caralo reduce el daño a las caídas bueno mina gracias luego venden aquí los anillos estos vale 40 senda azul rango 2 ostras ni tan mal eh ni tan mal a ver donde está el mago este mierda he matado a los cerdos pa' casita pa' casita a ver en serio me soltáis esta mierda joder bueno 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 a ver maguito donde narices estás ah que está aquí tampoco eeeh 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 donde estás capullín que te estoy buscando hostia y que donde está hola el que no está aquí pues te voy a ver a ver aquí abajo qué cojones de dónde salisteis vosotros de dónde salisteis vosotros hostia 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 no hijos de puta ostras ya verá el que acabo de quedar alucinando buf donde coño está hola hola mira esto lo quiero dónde estará aquí chaval dónde está qué raro no que hayan aparecido estos dos esqueletos y luego no está digo yo aquí pinta algo mal aquí pinta algo mal igual cometió algún error o algo no sé gente voy a volver a echar un vistazo tendré que volver a echar un vistazo en la zona donde estaba que te copres no la vienes que soy tonto de no ver las cosas a ver aumento de vamos a volver a cargar a estos cabrones ahhh muy raro no tira para atrás toma por culo los dos el fijo humana el fijo humana gracias a ver dónde cojones está loco no me dejes aquí tirado a que murió porque no encendía esto que me ha puesto que me ha puesto que me ha puesto que me ha puesto eh gente que me ha puesto me ha puesto la vida me ha puesto la vida me ha puesto la vida que no está por culpa estos voy a volver a la hoguera voy a volver voy a volver a la hoguera que esto a mi me parece algo extraño a ver es que es muy raro muy raro que yo porque antes si estaba antes si estaba voy a ver ahora porque esto me está pareciendo muy extraño y al mago no lo he visto así que estará pues por ahí también escondido a ver un momento vale a ver voy a volver aquí ya que encendí la parte esa de ahí abajo a ver a ver a ver a ver si uuuh hostia que susto chaval uuuh vale 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 ah uuuh gente que susto me acaba de dar este cabrón vale a ver lo de siempre vale ya tenemos esto ya tenemos su cosita vale a ver eh 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 hemos completado la quest de este que era encender todas las llamas del mapa de Mayula eh y ahora yo me he preguntado donde coño está el mago voy a ir para aquí espera un momento voy a hacer un juramento aquí que no he conseguido un logro y lo voy a hacer ahora que es el juramento este juramento del vencedor la piedra del vencedor hacemos el juramento dice aquí esto te situa frente a un camino a frente a un arduo camino a que se refiere aquí gente pues que se nos va a poner difícil el juego a ver esto es para lo que buscar un o mira ya está ya está ya saltó el logro muy bien vale gente eh yo os digo una cosa este juramento os digo yo para los que queráis hacer haceros un reto un reto bueno os lo hacéis porque este os va a dificultar un poco más el juego así que yo tío yo voy a deshacerme este ya conseguí el logro es que muy extraño que no lo haya que no lo haya hecho eh no me di igual es que no me di yo cuenta de aquí algunas cosas que no hice vale voy a quitarme el juramento este que si no me va a costar todo pero cagando a los tías fuera a ver eh 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 voy a hacer de los el de este el de la senda azul que así puedo invocar los NPCs a muchos más y a ver donde está el puñetero mago este ay es que me pareció muy extraño y además es que me murió en verga de mi hijo puta bah espero que la quest de vengan me sirva de algo porque la necesito hacer necesito hacerla a ver ya está el juramento este vale estuendo a ver mmm donde coño está este aprender hechizos ti 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 15 osos y 30 bueno voy a ver a ver es que debería volver al muelle Y ver si está ahora ¿A dónde imaginas que me encuentro yo A este peleando con esta? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vale, está aquí esta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sal, 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 sal No Que si no me voy a pelear con ella No, 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 no A ver No, 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 no ¿Dónde carajo está? ¿Dónde carajo está? Oye, heralde ¿Has visto al mago? Pues parece que no, vale Gente, volvemos a algún día de nadie Que no me fío yo de este cabrón Pero ni un pelo Ni un pelo Ni un pelo me fío yo de este cabrón A ver ¿Dónde cojo con esta? Lo primero Ya que me mataron Ya que me mataron Aprovecho Vale A ver Voy a ir A ver Es que juro por Dios Como esté aquí Lo reviento Le reviento Le reviento Le reviento porque se lo va a merecer Eso me ha dolido Capullos Capullos Hola Hola ¿Qué tal? Hasta luego Hostia Es que Como Sigue aquí Vamos Me voy a cabrear Va por culo No está aquí Vale, 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 vale No está aquí gente Entonces lo hemos hecho bien Tiene que estar en Mayura Tiene que estarlo A ver Tiene que estar en Mayura El cabrón Tiene que estar Sí Sí o sí Sí o sí Tiene que estar Sí o sí Tiene que estar A ver Cómo hacemos Las cosas No te me caigas No te me caigas No te me caigas A ver Eh 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 Buah Gente 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 A ver Eh Tenemos Eh Para que un momento Sé que aquí hay algún cofre O algo A esta parte de aquí De la torre de la llama Allí había un cofre Con una armadura Por aquí no Creo que era por aquí Sí Vale Por aquí Vale Voy a quitar esta estatua Ya que tengo Tres ramas de antaño Por lo menos uso una Un momento ¿Y estas armas? Defensor de trono Y vigilante de trono Hostia Las dos armas son oscuras Eh gente Vale A ver Hombre ¿Qué tal? Encantado eh Adiós guapo Vale Oh Mira que hay aquí Fragmentos casco estos Coño Que bien Muy bien ¿no? Tenemos Con este ya Diez Diez Gente Por si acaso Abrimos A ver que nos encontramos aquí ¿Sí? Yermo de caballero Armadura de caballero Guanteletos de caballero Las veas de caballero Pero este De caballero ¿Cuál? Ah vale La normal La normal del caballero No la del IT La normal Vale Bueno gente Pues ya tenemos el set De este Del caballero De la clase del caballero Y nos vamos Esta parte de aquí Ya está hecha Solo venía por esto Vale Muy bien Pues Ya no hay nada más Por hoy Bueno gente Pues Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí por hoy Ya nos hemos cargado Dos bosses A un opcional Y a los defensores Del trono Y Creo que vamos a ir dejándolo Hoy por aquí Vamos a Me voy a ir a la mayula Y ya si eso Para el próximo vídeo Busco a ver Donde está el cabrón A ver si lo consigo ver Consigo hablar con él Porque no quiero pelearme con la otra Porque si Es que si me peleo con la otra Con la tía esta Que sabemos todos Que es una atrevidora Eso sí Pues que Que nos va a dar Como pal zorro Así que Gente Yo creo que lo vamos a dejar Aquí por hoy Y Y bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Enseguida subiré el otro Que no entiendo yo Porque me falla siempre A la hora de subirlo Si es un día Lo paso al ordenador Y lo subo desde ahí Y nada Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Y bueno gente Os Alabados el sol Y nos vemos A otro capítulo Hasta pronto